Natalia Natalia En la distancia Tu recuerdo Vive en mi Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás Que ya A mi atardecer Ya no has Vuelto más Quien Te cuidará Vivirá Por ti Quien Te superará Natalia Natalia Ayer 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 Junto a mi ¿Qué será De ti? ¿Dónde estás Que ya El amanecer? El amanecer Oye tú Cantar ¿Qué será Que a ti? No te importa Ella Que yo sufra Si Natalia Quien Quien Te cuidará Vivirá Por ti Quien 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 Te esperará Natalia Que será que a ti, no te importar, que yo sufrase Nathalie, Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie.